Muy buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a este segundo año del ciclo de Arte y Cultura en el CEP Futuros Posibles. Hoy día estamos inaugurando un nuevo ciclo dentro del ciclo Futuros Posibles que se llama Impromptu Tardes de Jazz para aprovechar este jardín que tenemos acá, esta hora donde la temperatura ya nos permite ser personas un poco más normales y disfrutar, disfrutar de la música de grandes exponentes chilenos, de exponentes también más jóvenes, más experimentales y quiero dar las gracias antes de comenzar a todo el equipo técnico que ha estado trabajando todo el año pasado y que va a seguir acompañándonos este año, que a veces no se ven porque están atrás en este caso de los árboles pero hacen posible que ustedes aquí presencialmente y en la casa puedan disfrutar de todas las actividades que hacemos en Futuros Posibles. Quiero agradecer al investigador Aldo Mascareño que fue el de la idea de este ciclo de Jazz y a todo el equipo del CEP que trabaja como hormiguitas para que ustedes sepan lo que vamos a hacer y para que esto sea posible. Y por último quiero agradecer a Ángel Parra que nos ayudó a contactar a algunos artistas que nos había costado encontrar cómo contactarlo y logramos junto a Ángel hacer una curaduría con bandas más tradicionales, más experimentales y más de fusión que es una de las características del jazz chileno. Bueno, hoy día vamos a comenzar este ciclo con Cuarto de Luz, que es un proyecto liderado por la clarinetista y compositora chilena Luz Cuadro. Es un proyecto bastante experimental donde se mezclan instrumentos y componentes de diseño sonoro en vivo. Lo van a ver así que no voy a describir mucho más lo que van a hacer. Con Luz Cuadro también están Walter Lee que toca el cello, Jasper Uysentruit que toca el piano y Vicente Cuadros que está a cargo del diseño sonoro. Así que sin más, los dejo para que disfruten de Cuarto de Luz en estas tardes de jazz. Cuarto de Luz Cuadros 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eso, para que se liberen del preconcepto de los estilos, en realidad, porque hoy día todo es una fusión. Bueno, y les presento al maestro en el piano, Jasper Hissentriutz, por favor. En el cello, mi amigo, Walter Lee. Aquí, ¿quién puede leer mi mente y la mente de todos? Los diseños sonoros intermodulares, mi hermano, Vicente Cuadros. Y yo soy Luz Cuadros. Gracias, gracias. Ya, esto que vamos a tocar, también bien experimental, es del último disco. Bueno, los discos los pueden encontrar en las plataformas por Ensamble de Luz. El Cuarto de Luz es un proyecto nuevo que está adecuado, ¿ya? Porque el ensamble son ocho músicos y digamos que nosotros vivimos de esto y hay que comer. El pan se paga con platita. Sí, pues así es la verdad. Así que armamos un cuarteto. Bueno, ellos siempre han estado conmigo en el ensamble. El Vicente es como la nueva guinda de la torta y ha sido súper lindo trabajar con mi hermano, la verdad. Y eso, así que si quieren escuchar la música, como ensamble completo, violín, voz, así ya, todo on fire. Ensamble de Luz, ensamble de Luz. Ahí lo encuentran en todas las plataformas. Eso, ya vamos con Planeta de Luz. Eso, ya vamos con Planeta de Luz. Planeta de Luz. Planeta de Luz. Planeta de Luz. ¡Gracias! 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 Como dice Lee Ching, antes del principio, tres días, después del principio, tres días Es el autoasejo humanoides, antes del principio, tres días ¡Tres veces! ¡Gracias! 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 ¡Pueden llorar también! ¡Pueden llorar también! ¡Pueden aplaudir o llorar! ¡Pueden aplaudir o llorar! ¿Está todo permitido? Aquí, todo. Vamos a sacar la ropa si quieren. Y ahora vamos a algo más... normal. Una balada. Ksobel Ksobel En ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Tenemos una copa de vino allá atrás para los que quieran conversar y compartir un ratito con los integrantes de Cuarto de Luz. Y el jueves a las 7 tenemos a Holman Trigo. Así que quedan todas y todos muy invitados a escuchar a Holman Trigo el día jueves a las 7 de la tarde. Gracias. Gracias.